Hola Javier, nosotros estamos acá en la ruta 11, kilómetro 1007 aproximadamente. Esto es sobre el acceso a la ciudad de Resistencia. Ya nos sale vapor de la voz, acá de la boca. Está haciendo mucho, pero mucho frío, acá en las afueras de la capital de la provincia del Chaco. Y venimos a un carrito que hace mucho tiempo que está. No dijeron nada, sí, suelen parar camioneros. Vamos a preguntar quiénes vienen, familias, y cómo es trabajar una noche como hoy con estos fresquitos. Yo no sé si tendremos 3, 4 grados de temperatura, pero por ejemplo, acá al lado de esto está espectacular. Como para quedarnos a hacer la entrevista acá. Pero vamos a mostrar ahí justamente lo que nos interesa en esta noche. Vemos lo que hay ahí en la parrilla. No sé si querés te lo describo. Bueno, vemos costillitas, vemos pollos, vemos choricitos, vemos algunas... Vamos, vamos, vamos a ver con el maestro. Maestro, ¿cómo andamos? ¿Nombre? Mauro. Mauro. ¿Hace cuánto que están trabajando acá? Y este ya es el quinto año que trabajamos acá. Cinco años, y acá en las afueras, ¿cómo es laburar? Acá en las afueras y un día como hoy. Y este es el primer año que trabajamos en el invierno, solemos trabajar en el verano nomás. En la temporada de agosto hasta abril se fue trabajando. Pero este año estamos trabajando en el invierno y hicimos el gazebo y el techito, todo para el frío. ¿Y a poco se fueron, esto arrancó primero al carrito y después fuiste arreglando el techo? Sí, sí. Este año agregamos el techo para que la gente lo tenga frío. Y para probar, sí, en el invierno. ¿Cuántas personas trabajan acá? Y acá solemos trabajar hasta seis, siete personas. Ahora estamos cinco. Dos chicas que trabajan con nosotros, pues está mi papá, mi mamá y yo. O sea que hay varias familias que dependen juntamente de este carrito. ¿Cómo es el día a día también? Porque hay que... ¿Cómo hacen con la cantidad de cosas a comprar? ¿Y cómo hacen para meter la cantidad también de carne en la parrilla? Y esto es un movimiento. El colectivo lo traemos todos los días a las seis de la tarde, por ahí llegamos acá. Y en temporada de verano estamos hasta las dos y media, tres de la mañana. Y ahora en el invierno no, viste, estamos. Nos vamos un poquito más temprano. Pero sí, tenemos que traer el colectivo, bajar todas las mesas, armar el techo. ¿Fino de semana se mueve un poco más? Sí, solemos trabajar un poquito mejor fin de semana, viste, con más familia. Y entre la semana trabajamos más con los camioneros y la gente que está al paso, ¿no? ¿Este tiene un nombre el carrito? Sí, Rata Tuil se llama. Rata Tuil es el carrito. Bueno, contame, además, digamos, de todo lo que están trabajando acá, ¿dónde surgió esta idea o cómo surge la idea de poner un carrito y no una panadería, por ejemplo? No, encontramos este lugar acá, que era... Los dueños acá son unos amigos y hablábamos con ellos y sí, nos cedieron el lugar. Y después, bueno, alquilábamos un colectivo primero, dos años alquilábamos y después comprábamos nuestro colectivo y lo armamos nosotros. Y estamos, trabajamos. ¿Quién fue el primero que empezó a hacer el asado? Y mi viejo hacía el primero el asado. Y este año estoy yo en la parrilla. ¿Costó a prenderlo? Sí, costó, pero todos los años yo que él estaba, le ayudaba a armar así, iba viendo hasta que este año me largué yo nomás la parrilla. ¿A qué hora, por ejemplo, tenés que comenzar a hacer el fuego? Y cinco y media de la tarde, por ahí ya prendemos el fuego, ya, y empezamos a armar la carne en la parrilla a las seis de la tarde, ya. Tenemos todo, seis, cuarto y veinte, lo vamos echando a fuego, ya. Siete y media de la tarde, ocho menos veinte, ya está. Vemos que, por ejemplo, la gente ya viene y se sienta a comer, o sea, ya está todo casi listo. Ya está todo hecho, ya le servimos a la parrilla con brasa, después tienen ensalada de lechuga, tomate, cebolla, frita. Tienen hamburguesa también de arriba, sándwiches milanesas, loco. ¿Tampoco fueron agregando también? Sí, 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 siempre trabajamos con eso, no me voy. Porque es más para El Paso, vivo por los camioneros y comen más sándwiches y esas cosas, viste. Pizza en el camionero no lleva, no te come pizza en el camión. Y después tenemos choripán, sándwiches vacíos, de matambre. Varía por ahí, porque los camioneros son los principales que están viniendo acá, pero también vienen familiares, amigos. Sí, familia tenemos más los fin de semana, viste. En esta temporada, ya que empezaron las clases y todo, que ya no estamos en temporada de vacaciones, fin de semana trabajamos con familia. Y en el verano, no, en el verano sí, todos los días, familia, camión, trabajamos bien. Muchas gracias, maestro, y felicidad por el... Gracias, papá, gracias. Bueno, ahí te dejamos, está más interesante eso, te dejamos con esa imagen, Javier, para que se deleiten ahí los amigos que están seguramente ahí en la cama, están mirando la tele, tranquilos en el comedor, que ya comieron una pisita o una sopa. Bueno, esto está así como lo ven. Chau.